Y bajemos el telón Si tú te vas El perro se llama esta canción Porque vamos a hablar de divorcio Cuando hay que tomar Caminos separados Pero muchas cosas por dividir Propiedades, los hijos Todo lo que hay que tener en cuenta cuando uno se divorcia Para eso le damos la bienvenida a nuestro abogado Mariano Sánchez que ya está con nosotros Bienvenido Mariano Gracias chicos, ¿cómo están? Muy bien, excelente Bueno, listos para charlar sobre este tema Muy interesante, es un tema Cotidiano, ¿no? Mucha gente se separa Es así, pero hay que sacarnos dudas Con respecto a todo lo que conlleva Todo lo que trae aparejado un divorcio Así es, Clary Hablando justamente de estos divorcios Tengamos en cuenta que en Argentina Para divorciarse sí o sí tiene que estar decretado por un juez No es como en otros países Que es un trámite administrativo Que en un simple registro se puede obtener el divorcio Acá sí o sí es a través de una petición De las partes ante el juez Perfecto Pero ha ido mutando o cambiando el divorcio A lo largo de la historia, no sé si argentina o del mundo Pero antes, primero no se podían divorciar Claro, hubo toda una mutación Antes más que nada por un dogma O por un impulso religioso Se trataba a perseverar a las familias Hoy en cambio, ya cambió completamente a partir del 2015 Sí, cuando se reforma el Código Civil Comercial de la Nación Donde los motivos o las causas que llevan a los cónyuges a divorciarse Ya no le importa al juez Ya no le importa al Estado Va a quedar reservado en la libertad y en la intimidad de las personas Con la simple voluntad de no querer continuar con el matrimonio Es causal suficiente para que el juez te conceda el divorcio ¿Y antes qué causal había que tener, por ejemplo? Y antes, por ejemplo, estaban las causales de la injuria Las causales en caso de que haya habido violencia Eran divorcios causales Tenías que tener un motivo concreto para separar Un motivo, hoy en día ya no existe más el motivo Hoy simplemente no quiero seguir con el matrimonio Una sola de las partes puede hacerlo sin importar si la otra quiere continuar Tal cual, Lucas, hoy con la manifestación de una de las partes Es suficiente para el juez Si el otro está re enamorado, bueno, mal por vos Claro, remale un poco más Hoy en día no se requiere más eso Simplemente basta con la manifestación de voluntad Una de las partes es no querer continuar con el matrimonio Es importante entonces al juez, frente a eso Manifestar esa voluntad Y presentar un convenio regulador Que eso es lo que estaban hablando Apenas empezó, ¿qué hacemos con la división de bienes? ¿Qué hacemos con los chicos? En ese convenio regulador Vamos a establecer lo relativo a ¿Quién se queda con la atribución del hogar conyugal? ¿Dónde vivía? Es donde vivía el matrimonio ¿Quién se va a quedar residiendo ahí? ¿Cómo vamos a hacer respecto a la división de los bienes? Tantos bienes inmuebles como bienes muebles Que ahí es donde se arma el lío Ahí es donde se arma el lío ¿Y cómo es lo que corresponde? A ver, está Mira Es muy fino, hay que hablar un montón de cosas Pero en términos generales ¿Cómo lo podemos describir? Generalmente los divorcios Muchas veces los abogados pregonamos Para que se trate de hacer un acuerdo entre las partes Y evitar que caiga decisión de un juez ¿Qué te digo con esto? Si acá tenemos un matrimonio que quiere divorciarse Podemos, a través de varias reuniones Varias mediaciones en conjunto De manera privada Tratar de llegar a un arreglo Que se establezca Bueno, este cónyuge va a vivir 5 años más en la casa El otro, respecto a los bienes vamos a dividir La casa de Punta del Este para... La Clary Para la Clary Y la de Miami Para Lucas Vamos Es empezar a hacer la distribución También vamos a hablar Respecto de los hijos Claro En el caso de haber hijos Bueno, ¿dónde va a ser la residencia permanente de los chicos? ¿Cuál va a ser la cuota alimentaria que va a pasar el cónyuge no conviviente al otro cónyuge? Y más o menos, ¿cuánto es lo que corresponde? ¿Qué porcentaje? Respecto a la cuota alimentaria Vamos por partes En términos de bienes Sí ¿Fifty-fifty? ¿Fifty-fifty en términos de bienes? De los bienes gananciales De los bienes que se hayan adquirido durante el matrimonio Bien, si uno ya tenía previamente Un bien, esto es un bien propio, ¿no? Va a entrar salvo Vamos a buscar una excepción Acuérdense, echa la ley Echa la trampa Echa la ley, echa la regla, echa la excepción Ah, muy bien Qué chanta Vos ya me querías robar De parte de la segunda vez que me vas a pisar el palito Vos ya me querías robar el auto que me compré antes de estar casado El escapotado Entonces, si nosotros tenemos un bien propio Que es de residencia permanente de los cónyuges Pero ese bien propio se le puede atribuir A que viva, a que use y goce la casa Al cónyuge que no es el dueño Si se puede demostrar que, por ejemplo, se queda con La residencia de los chicos Que los chicos viven con él Se puede demostrar que tiene una situación económica Mucho inferior al otro cónyuge Y no puede hacerse por sus medios Poder alquilar otra vivienda o adquirir una vivienda Si se puede mostrar el estado de salud Las condiciones, los intereses Uno de los cónyuges El juez le puede atribuir Sobre un bien propio Al otro cónyuge Que reside en ese hombre ¿Un usufructo es eso? No, no un usufructo Sino un derecho a vivir A la atribución del hogar conyugal El usufructo es otra figura Como para que esa persona no quede desfavorecida No quede desfavorecida Por eso también, en este convenio regulador También hay una figura que es nueva Que se ha estado implementando De manera pretoriana Ahora está en la ley Que es la famosa compensación económica Es la situación en que uno de los cónyuges Se encuentra en una situación Completamente inferior O en una situación De empeoramiento frente al otro A causa de la ruptura Del matrimonio Acá se toma una foto O les voy a dar un ejemplo Tenemos uno de los cónyuges Que se dedicó completamente a Formarse profesionalmente A crecer económicamente Tuvo la posibilidad de realizar Posgrados Tuvo la posibilidad de realizar especializaciones Crecer en su ámbito laboral Lo que viene traído de la mano Un crecimiento económico Por supuesto Por lo general el varón ¿No? Lo vamos a decir así Porque la mamá siempre es la que se tiene que quedar Podemos decir que sí Que hoy tenemos esa cultura Que tiende más a eso Mientras que el otro cónyuge Se dedicó justamente Al cuidado del hogar Al cuidado de los chicos Al acompañamiento Al otro cónyuge Que pudiera crecer Claro Es un trabajo E hizo un aporte Hizo un aporte personal Al crecimiento del hogar Y del matrimonio Que lo ayudó Al otro cónyuge Claro Entonces en el momento de la ruptura Por supuesto Vamos a tener un cónyuge Que tiene medios suficientes Para crecer económicamente Y otro cónyuge que no Entonces en esa situación El juez va a ponderar Y va a fijar una renta Que puede ser periódica O de pago único A favor del otro cónyuge Como si fuese una indemnización Como una compensación La llaman nuestra ley Marian Perdón Recién hablabas De los bienes previos Que se obtienen Antes del matrimonio Porque también existe Lo escuchamos mucho ahora Sobre todo con lo famoso El famoso contrato prenuptial ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es la diferencia? ¿Para qué sirve? Esos son contratos Que se establecieron Después de la reforma Que viene a establecer Bueno, ¿cuál va a ser El sistema de los bienes Que va a haber dentro del matrimonio? Previo a todo Previo a esta implementación Siempre que se adquirían bienes Estando casados Eran bienes gananciales Eran bienes de los dos 50 de un cónyuge Y 50 del otro cónyuge ¿Sí? Sí Salvo que se demostrase Que fuese un bien Que se haya obtenido Por medio de una herencia Ajá Por medio de una indemnización Claro Por una donación Esos eran bienes propios De un cónyuge ¿Sí? Ahora, con estos nuevos Contratos prenupciales En los que se puede realizar Es decir, bueno ¿Qué régimen de bienes Vamos a tomar? Si vamos a tomar El régimen de bienes gananciales Ajá Donde lo tuyo es mío Y lo mío es tuyo Sí Que se adquiera después del matrimonio O cada uno va a mantener La individualidad de cada bien Bien Hay cuentas claras Hay cuentas claras Con el cerro en el matrimonio Estamos Pasemos ahora a la parte De la cuota alimentaria Que suele ser Bastante complicado, ¿no? Sí Que la persona Que el cónyuge Cumpla Con lo que tiene que pagar, ¿no? ¿Cuánto es el porcentaje De su sueldo es? Sí, en realidad Lo que primero toma la ley Es decir ¿Cuáles son las necesidades Del niño? Sí O del alimentado Y cuál es la condición Económica del alimentante Es decir No es lo mismo Una cuota alimentaria A un chico de 4 años Que a un adolescente de 16 Ajá El adolescente de 16 Va a tener muchas más actividades ¿Tiene otros gastos? Va a tener un gasto de vida mayor Claro Que un chico de 4 años Sí También se va a tener en cuenta Si el chico necesita Algún tratamiento médico Que sea de por vida Entonces acá No, la ley no se establece Un porcentaje definitivo Que se tiene que retener Ok Si no, se tiene en cuenta eso Generalmente Vuelvo a lo mismo Cuando dijimos al principio Este convenio regulador Tratamos los abogados De pregonar Que entre las partes Lleguemos a un acuerdo Ok Porque si no Se termina siendo Más costoso Se termina siendo Más largo Sí Más tedioso Y no olvidemos Que al fin y al cabo Estando divorciados O separados Son familia Sí La comunicación Va a tener que estar siempre Sí Entonces Pregonar Para ir en contra de eso Como abogados Y no es lo ideal Aparte Si yo me quiero divorciar Y no hay No hay un acuerdo No hay una propuesta O no hay un consenso Respecto a este convenio regulador ¿Hay quien actúa? ¿El juez? No, el juez te va a dar el divorcio El juez te va a decretar el divorcio Listo Desde el día de hoy Se encuentran divorciados Pero Se van a empezar a abrir Otros juicios Por vía incidental Que se llaman incidentes Para resolver todas estas cuestiones Se va a abrir Un juicio de Separación de bienes Se va a abrir otro juicio Que se llaman incidentes De Atribución del hogar conyugal Se va a abrir otro Que va a ser La compensación económica Sí Se va a abrir otro Que va a ser La cuota alimentaria Cuando querés ver Unas personas Que fueron por un divorcio Terminaron metidos En Dos expedientes Por ahí la idea Entre los dos cónyuges Dejar de lado Un poco los enojos Los remordimientos Y decir Bueno Decidamos nosotros Cómo va a regir nuestra vida De acá en adelante Más en chicos menores Pero eso Mariam Por ejemplo Llegan a un acuerdo Ok, buenísimo Vos te llevas esto Aquello que se yo Se queda establecido Para alguna manera De tener con que ir a reclamar Claro Decir mirá Habíamos dicho Que vos me ibas a pagar tanto Y no lo estás cumpliendo Claro El momento que eso se deja Establecido en la demanda Que es una propuesta Se hace la propuesta Se le solicita al juez El divorcio Y luego se le muestra al juez Cuál va a ser el convenio regulador Ok El juez lo va a analizar Y en el caso de haber menores Le va a dar intervención Al asesor de menores Ok Que el asesor de menores Es un órgano Que va a velar por los intereses De los niños Niñas, adolescentes Y personas con capacidad restringida Bien Esta persona Le va a emitir un dictamen Al juez Y le va a decir Si lo considera conveniente Ok El juez lo va a homologar Y se obtiene una sentencia Entonces de ese momento Las partes van a estar obligadas A su cumplimiento Bien Sabes que han llegado preguntas Nos avisa la producción Mira dice Buen día Una pregunta Soy casada Pero mi marido se fue Porque tiene un menor a cargo Mis hijos son todos grandes Y él tiene 62 años Yo me quedé con la casa Hay otros bienes en común Entre los dos Corresponde 50 y 50 Bien Hola Nora Mira Lo que estoy viendo Primero hay que ver Cómo se adquirieron esos bienes Si se adquirieron Estando casados Si los dos juntos Si los dos juntos Construyeron por ejemplo La casa La casa Y veamos ese meme Que dice Nunca construyamos en la casa De los suegros Por eso El terreno Por eso Veamos de quién es el terreno Eso es lo principal Para el derecho Claro que es un poco más profundo Claro ¿Quién es el titular? Lo que está en el terreno Es del dueño del terreno Es del dueño del terreno Porque la casa es lo accesorio Claro Mira Que puedas discutir las mejoras Una cosa Pero respecto a Nora Le quiero decir Veamos Nora Cómo se adquirieron esos bienes ¿Sí? Cómo fue que se adquirieron? Se adquirieron estando en matrimonio Y es muy probable Que sean gananciales Salvo que tu marido Los haya adquirido Por una herencia Por ejemplo Claro Ahí ya a ella No le corresponde Perfecto No le corresponde Pero bueno Es un tema muy profundo Hay que ver bien Tal cual También tengamos en cuenta Esto es muy importante Sí Que las sentencias De divorcio Tienen efectos retroactivos Uno al juez Le va a decir Cuándo fue la separación De hecho Cuándo es que El matrimonio se separó Ajá Y nos separamos Hace tres años atrás Pero ahora nos queremos divorciar Sí La sentencia de divorcio Va a tener efecto retroactivo Al momento de la separación Están divorciados desde ese entonces Y es muy importante Esto sepanlo todos Porque acá Hay una confusión Una vez que tenemos La sentencia Se requiere inscribirla En el registro De capacidad de las personas Tenemos que ir Al registro A inscribir esa sentencia Porque si no Para los terceros Siguen estando casados Ajá Es muy necesario Inscribirla Para que dé Efecto de publicidad Bien Es un trámite Que solemos hacer Los abogados Del momento que tenemos La sentencia Perfecto ¿Y tarda mucho En salir la sentencia De divorcio? ¿O sea, tarda mucho La gente en divorciarse? No, claro Porque no es un proceso Para obtener el divorcio No es un proceso Que requiera pruebas Basta con la voluntad De las partes Que se quieran divorciar Y listo Claro, tal cual Entonces una petición Ante el juez Y eso lo va a conser Si hay menores Se va a pedir Este convenio regulador O si no Nos vamos a abrir La vida incidental Pero el divorcio Con la presentación misma Ya se obtiene ¿Y si o si con el patrocinio De un abogado? Si o si con el patrocinio De un abogado En el caso de que las personas No tengan los medios suficientes Para afrontar los gastos En nuestro sistema Cuenta con abogados ad hoc O defensores oficiales Muy bien Que los aporta el Estado Que los aporta el Estado Mariana, acá tenemos Una pregunta de Luisa Que dice Buen día Hace 30 años Que mi marido se fue a Chile No tenemos ahora niños Que sean menores No tenemos bienes tampoco Pero me quiero divorciar O sea lo quiere efectivizar Lo quiere hacer formal Pero me dicen que lo tienen Que notificar Pero no tengo el domicilio Del que debería hacer Para poder rastrearlo O llegar a notificarlo En el caso de que no se pueda Tener el domicilio Ni siquiera un domicilio Laboral de esta persona Lo que se puede hacer Es pedirle al juez La autorización Para hacer una publicación Edictal Ya sea en los diarios O en el boletín oficial Para que se trate De dar a conocer A esa persona De que hay alguien Que lo quiere demandar Para divorciarse Que no es demandarlo Que está manifestando Su voluntad de divorciarse Si el juez así lo concede Es completamente procedente Siempre y cuando Declare bajo fe de juramento Que no conoce El domicilio Ni real Ni laboral Del otro caso Y si no aparece Si no aparece El juez lo va a determinar Sí Porque ahora solamente Se requiere la voluntad De una de las partes Claro Ya está Listo Suficiente Cuando aparezca Te vas a enterar Estamos divorciados Muy bien Bueno María Nos hemos sacado Muchísimas dudas Ha estado buenísimo Está bueno Que también hemos podido Responder sus consultas Así que gracias Por esta visita Y bueno Hasta la próxima Donde seguramente Vamos a estar hablando De temas muy interesantes Que está bueno Que ustedes propongan También Porque está a disposición Bueno las redes sociales De los chicos De FS